Muy buenas amigas y amigos del canal, antes de comenzar con la noticia. Para los que no estáis suscritos al canal, puedes suscribirte que es totalmente gratuito, y puedes formar parte de este canal, si además activas la campanita, la plataforma de YouTube te avisará con una notificación cuando publique un vídeo nuevo. Ahora, vamos con la noticia. Medidas disciplinarias a Bosco Martínez Bordiu en Supervivientes, por el salto jamás visto en la historia. Salto de infarto completamente el que ha protagonizado Bosco Martínez Bordiu en Supervivientes, Conexión Honduras. La segunda gala semanal que presenta John Aramendi ha acogido los míticos saltos en el helicóptero, de los cinco concursantes de Tierra de Nadie que no pudieron hacerlo en la gala inaugural del jueves. Sin embargo, el sobrino de Pocholo ha hecho algo totalmente prohibido por motivos de seguridad. El participante había pedido hacer un salto especial y arriesgado, pero desde la organización del programa de supervivencia no le han concedido el beneplácito, ante el temor a cualquier tipo de lesión. Veamos, en el siguiente vídeo, el salto arriesgado de Bosco Martínez Bordiu. Podéis dejar vuestro comentario, sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar, dale al like y suscribiros activando la campanita.